Hola, soy Perla y soy de Culiacán, Sinaloa. Mi salsa se llama Perla, pues por mí, pero también porque somos parte de la Perla del Pacífico. Yo me inspiré en hacer esta salsa, yo creo que pensando en la familia, pensando en mi mamá, que es la que me enseñó a hacer esta salsa. Me emocioné mucho, me inscribí, me animaron mucho mis familiares, mi mamá, mi esposo, mis hijos. Se emocionaron, subimos la salsa. Mi familia y yo siempre tenemos una familia adoptada con unos niños que hemos hecho una casa para ellos y pues cada año les damos un cambio de ropa, zapatos y parte de mi dinero lo invertiría en eso, en ayudar a esas familias, que son varias, y también lo disfrutaríamos, ¿por qué no? Pues muchas gracias, Cerdes, y nos vemos en la final. Voy a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!